Saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión, no una noticia, sino más bien les traigo este video opinión en el cual les quiero decir por qué no quiero que Transformers 7 Rise of Unicron se concrete. Bueno, básicamente por el fracaso que fue, por el desastre que fue obviamente Transformers Last Night, que se estrenó hace ya tres años, por eso no quiero que Transformers Rise of Unicron se termine concretando. Bueno, y además no me gusta porque hay muchas, en las películas de Transformers que ha hecho Michael Bay hubieron muchas escenas, muchas escenas sexuales y eso en una, y escenas como estas en una saga de la franquicia Transformers a mí no me gusta. Y no me gustó, por ejemplo, cuando salía Megan Fox haciendo escenas sexuales, algo que a mí me parece una completa estupidez que en una serie para todo público pongan escenas sexuales. Y bueno, además, bueno, y ese fue uno de los motivos por el cual se cancelaron las secuelas de Transformers Last Night. Y bueno, y además yo no me estoy esperando que vuelvan los actores de Transformers 5, tampoco me estoy esperando que vuelva Michael Bay, porque Michael Bay fue el responsable de que Transformers, de que la franquicia Transformers estuvo convertida en una estupidez fetichista. También lo que yo estoy esperando es una segunda parte de la película de Bumblebee y una película basada en Beats Wars, precisamente. Eso es lo que estoy esperando, no estoy esperando a Michael Bay, porque Michael Bay no se merece continuar para nada en Transformers, así que espero que no se haga este anuncio de que Michael Bay va a regresar a Transformers, y menos para retomar Rise of Unicron, porque yo no pienso que esta película salga en el cine, así que espero que esta película no se desarrolle. Y bueno, esa es mi opinión de por qué no quiero que Transformers Rise of Unicron no se concrete, y bueno, así que con esto me despido, adiós, camifuera, chao.